No ha existido un instante de contingencia en el país donde no haya estado presente la labor de los radioaficionados. En Camagüey la experiencia es alentadora y de una manera u otra siempre se cuenta con el apoyo de los 842 miembros de esta federación. En el 50 aniversario de su creación despliegan diferentes acciones, entre ellas enfrentar a Mateo. La red de emergencia de la provincia de Camagüey está conformada en estos momentos por 139 radioaficionados cubriendo 58 zonas de defensa en los 13 municipios que conforman nuestra provincia de Camagüey. Tenemos muchos radioaficionados en lugares intrincados donde por medios oficiales son de difícil acceso las comunicaciones, como Playa Guanaja, lugares intrincados de la comunidad de Najasa y lugares donde la penetración del mar se hace eminente, digamos Santa Cruz. Estos son necesarios hombres y mujeres activos en la red de emergencia para enfrentar situaciones críticas. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.